Ser sirena se viste con las prendas de su mamá Frente a un espejo de mágicos brillos Se pinta los labios y empieza a soñar Y que más tan si los demás Dicen que no es muy normal Cuando lo descubren Con hilos y sedimas Ay, madre La, 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 la 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 La, 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 la El silofán inventa operetas y el niño sirena se pinta un lugar con los encajes de viejas muñecas tramando en viajes al fondo del mar y esa es su condición y su terrible da que me permitió soñar también sufrir y un poco de carmen es un viaje a las estrellas como el carmen es un viaje a las estrellas con papacos a mí bailarán y un poco de carmen 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 Chico que quiere ser sirena, sirena, sirena